Pues pues aquí vamos con otro nuevo video, amigos, espero que les guste, que dejen sus comentarios, pues aquí vamos para un lugar bonito, ¿verdad? No hay nadie, ¿qué se llama? Pero vas contento, ¿verdad? Bailando. Sí, hermano, gracias de todo, hay sus delitos, hay por qué detalles, hermano. Hola, amigos, que sean bienvenidos a otro nuevo video más, espero Dios que todos se me encuentren, de quiera que estén, en su trabajo, en su casa, siempre que Diosito me lo bendiga y que siempre que nos tenga cuidado. Un saludo de salud, ¿verdad? Y también, dejo donde quiera que salga, y un saludo para todas las mancholas. Amigos, amigos, bienvenidos a otro video más, así que en el canal se me ve, guatemala, un Sincer, un Sincer, un Sincer para acá. Si, es verdad. Y es tu perro de tuerte. Y es tu perro de tuerte. Y es tu perro de tuerte. ¿Tienes que bailes, Afe? Sí, a veces. ¿Bailes, Ceci? ¿Tienes un constructivo o no? ¿No puedes bailar? Sí. ¿Nunca baila? Nunca baila. No, no. Yo no he salido a un baile. Lo único que salía en las participaciones de la escuela, pero no salía más. O sea que ya no salía más difícil. Nosotros estamos acá nuevamente con el contenido más y nos referimos a este punto de vista. Pero vamos allá porque aquí se escucha la música. La vamos a... ¿Puedo explicar bien? Aquí se escucha la música rosa. Aquí se escucha la música rosa. Aquí se escucha la música rosa. Aquí doña Gariceta, la mamá de las 6, se la llevó para allá. Dijo una que era napa. Quiere criar un detalle. Ahí fue. Un detalle. Sí, o sea ya llevo un rato, me regalaron algo. Miro la persona que me quiere también, el amor, el cariño y mi recompensa. Pues yo le quiero regalar un ramo de flores. Ustedes nunca le han regalado... Pero usted no le han regalado ni un ramo de flores. ¿Le vas a regalar? No, ustedes no le han regalado ni un ramo de flores. Ah, pues... Viernes me regalaron, pero no fue un hombre. Ah... Entonces ya lo regalaron. Entonces ya lo regalaron. Un ramo de flores. Muy buen chico. ¿Te la quieres? Para mi cumpleaños. Te regalaron y así. Pero no invitó a mi. Día sexual reales. Se lo dieron a ella, pero no le parece. El amor y la amistad. Ah, el amor y la amistad. Porque... A mí el día de las flores amarillas. Ah... Igual fue un hombre. Y para mi cumpleaños igual. ¿Y si acá pasó? Ya, el mío fue en febrero. ¿En febrero? En los dos se pasan dos años. En febrero. Yo le quería dar un gran aprecio a ella. Porque... Más de ustedes se han dado cuenta también. Porque yo creo que ha cambiado un poco. Sí, o no mucho. Porque igual nos cuesta bastante cambiar nuestra forma de ser. En nuestro estilo de vida. A mí más difíciles no. Pues... Yo le quiero dar un gran aprecio a ella. Porque bueno... Se lo merece. Pero depende algún día... Si no lo sabe unos días de mañana. Qué va a pasar. Sin verdad. Pero... ¿En qué forma ha cambiado? En su actitud? Fíjese que... En la forma que ha cambiado. En su actitud y en su vocabulario. En su actitud. Sí. Porque Isaías le enseñó a hablar así. Por eso ella... Está cambiando mucho. Pues querido enseñarle. Eso no deberías enseñarle. A veces la viro bien alegre. A veces la miro bien. Bien apagada. Ajá. Bien apagada. Porque mira mucho. Pues sería bueno. Como dice Isaías. Que le den un detalle. Porque... Como le digo. A veces la veo bien alegre. Y a veces muy apagada. Y pues... Un detalle. Pues... No caería mal. Más bien. Que le subiría el ánimo a ella. Y pues... Ahí le estaría demostrando. El amor y el cariño que le tiene a ella. Es así. Y pues con los detalles. Y con los hechos. Se le gusta mucho. Ah bien. Pues que entonces. Yo le voy a regalar un detalle a la suena. No hombre. Esa es un... Depende de boca. Sí. Ahí depende de alguien. Yo no le voy a decir. Miren. Es un detalle. Mire. Regáleme esto. Porque son unas cosas así. Algún día yo voy a querer regalar algo. Lo voy a regalar de corazón. Que a mí me salió. Así como lo está haciendo Isaías. Albar. El papito vino y le dijo. Mire. Regáleme esto. A lo que él le va a dar la sorpresa. Sí. Pero es una gran sorpresa que le va a dar a Isaías. Ah. Y es algo que ella lo va a apreciar mucho. Y no se sabe. No sabe todavía qué es lo que le va a regalar Isaías. No. Ni siquiera le sabe de lo que ella está haciendo aquí. Sí. Ella vino pero se fueron a comprar otras. Sí. Allá por San Pedro. Allá por San Proloce. La Huerta del Cañol. Ahí ya venden frutos. Venden de todo ahí. Venden bombones. Venden angelitos, gelatinas, bombones. Lo que sí hace aquí es calórico a la madre. Sí. Lo que pasa es que cuando te vivimos hay frío. No. Pero ya. Este. Hay más árboles y corren mucho. Ay. Pero bueno. Está ahí preguntada. Pero yo no tengo que soportar el calor. Porque si no crees Dios te manda el calor. No puedes alegar. Porque si más alegar más fuerte te va a matar. Sí. No dice que no baila. Se dice que está bailando. Este es mi baila. Vamos a meterle un ramo de flores más. ¿A mí? Sí. No. No. ¿Quién me regaló a mí? Bien yo vi que te intergalaron un ramo de flores. ¿Quién me regaló a mí? ¿El canchito creo? El canchito. ¿Este no me ha dado el canchito? No. No me ha dado el canchito. Yo le he dado el canchito ahí. Y él también. No. El que sí cuando nos conoce un canchito fue el de Lluvina. Ajá. Pero ahí ya tiene años ya. Ya fue aquí en la joyería. Vamos por acá. ¿Y de qué color las charlas? De las 10 bolitas. Me juegan a dejar una en la casa. Esas son las que... ¿Trinca como se le llaman esas cosas? Lluvina. Lluvina son. Lluvina. Lluvina son. Ajá. Yo color rojo. Lo pedí mano porque es el amor. Dicen va vos. Acá miran las rojas. Sí. Las rojas son del amor. Y de las amarillas. Son de la amistad creo yo. ¿O no? Sí. Yo creo que ya con este son dos veces ya que voy a regalar ya. Dos veces más. Dos veces más. Están los dos. Está bueno pero van a estar orgullosas la cofía que le ama. El nuevo boxeer va a andar buscando. Para tu amado. Ay, está lindo. ¿Qué talla es esta? Ah, es pico. Es M. Es M. Es M. No, el boxeer no tiene talla bien. ¿Qué es? No. No, no. M, y S. No, yo recuerdo que no tiene talla. ¿Ah? Yo recuerdo que no traía talla. Solo el tamaño que uno se pone. ¿Cuál le gusta el color de las flores? ¿Eso? 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 ¿Ya lo están haciendo? ¿Ya lo están haciendo? ¿Ya lo están haciendo? ¿Dónde están? ¿Aquí está allá? ¿Aquí está allá? Ahí lo están haciendo allá. Esa es una chica nueva, me imagino que yo no la he visto durante el tiempo que hemos venido aquí con nuestros cuatres. Más que todo ella también aprende, me imagino. Sí, ella está aprendiendo. ¿Es su esposa? ¿Es su esposa mano? No. No. Yo pensé que era su esposa. Hermana. Prima. Miren. ¿Qué tal? ¿Vos? ¿Qué es vos? No, yo estaba preguntando. A ver, es su señora o si uno le va a decir cosas y se molesta. No, pero usted debería hacer usted como se llama o bolsa. No, ¿qué miras? Sí, solo. Ah, y en el Lumpa Lumpa. Nosotros buscándote ya vos vos. ¿Qué clase de papel van a tener para volver? Nosotros buscándote ya. ¿Qué clase? ¿Qué? ¿Colores? ¿Colores? Sí. ¿Colores? ¿Qué es vos? Es que lo estoy haciendo arriba. ¿Sería bueno un rojo? No. ¿Negro no? ¿Qué color tiene? Disculpe. Permiso. Vení de Bolton. Ayudame a mí porque yo... ¿Un rosado? Llevo un rato. Permiso. Pasa adelante. Mira los de las zonas. ¿Cómo se está colocando? Sí, tal. ¿Ves? Va a caer de la pinta esa rama. El grasol y medio. Y el grasol y medio. Sí, el grasol y medio. Si, el grasol y medio. ¿Está bonito así? ¿Está chulo? Sí. Porque amarillo y medio y los rojos. Esto es el grasol. ¿Y te regalen una tiendela? ¿Negro vos, Boris? ¿Negro? ¿Negro le da talle? ¿Talle? Sí, mire un negro. Está bien. Está bien. ¿Tiene sus gustos en hacer? Claro. Si, si. Si, si. También le pide el apoyo para que... Como son mujeres. Sí, ya saben los colores que les gustan. Si, uno tiene que entender. Pues si, así ya que cuando yo lo vaciar ahora es negro que le gusta a ella. Ya sabes más o menos. Ya sé más o menos. Ahí es. Ahí es. ¿Viste? Ay, mira. Si, él es observador. Porque ella es observador. A ver cómo se comporta esto. Mira, más que todo tienes que ir con tantos adultos. Tienes que dar un poco de pena. Exactamente. Porque cuando uno va a enamorar a una chava conforme al tiempo. Uno tiene que verse uno mismo en la forma que uno reacciona. Sus comportamientos, su vocabulario, su forma de ser. Yo no soy mal hablado. De todo eso se diga la mujer. Sí, eso sí es. ya tengo algunos nomás. Tienes que dar un poco de honor. Sí, yo lo haré. Ernestantes, el guardias. Sí, 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 sí. Y Draw Marquez. Gracias.